Oye, papá, ¿cómo le vas a dejar a los Reyes Magos una pizza? Pues claro, chiquilla, tú hazme caso, tú déjale una pizza que a los Reyes Magos le encantan. Pues mi amigo, mi amigo, le dejas un vasito de leche y un botecaíto. No, no, vete corriendo para la cocina y trate una cerveza bien fresquita y se la pone al lado de la pizza. Verás tú que eso le encanta. Tú hazme caso que eso a los Reyes le va a encantar. Mira, papá, el pedazo de regalo que le han dejado a los Reyes Magos. ¡Hala, qué chules! ¿Ves? ¿Lo ves, cariño? Te lo dije, que a los Reyes Magos hay que tratarlos bien, ¿vale? Y yo sabía lo que te gustaba. Mira, ¿cómo han dejado la pizza? No han dejado ni la migaja. Mira cómo se lo han cargado. Y encima, se han tomado muchas estornillas en la nevera y en lugar de la alamba han cogido una coronita. Así que para el año que viene, le tiene que poner alambra y coronita bien fresquita. Que eso es lo que más le mola a los Reyes Magos. Y si le pone un camper al lado, ¡genial! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!